En este vídeo aprenderás cómo funciona Cele. Si es que te interesa saber cómo enviar y recibir dinero por Cele, quédate hasta el final del vídeo. Si te gusta la información que te brindamos en este vídeo, dale like y suscríbete al canal. También activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo que vayamos subiendo. Todos nuestros vídeos serán meramente informativo. Cele es un método sencillo para enviar y recibir dinero si tienes a disposición una cuenta bancaria en el país Estados Unidos. Es recomendable utilizar la aplicación con personas que sean únicamente de confianza para no perder nuestro dinero. Para transferir dinero con Cele únicamente necesitas de una cuenta bancaria y un número de teléfono de los Estados Unidos. Varios bancos locales están adheridos a Cele por la facilidad que ofrece al usuario. Lo que más nos gusta de la aplicación Cele es que puedes realizar transacciones veloces y sin tarifas extras que a menudo suelen ser muy elevadas en otras compañías del sector. Es un método de envío de dinero que solo se puede utilizar en Estados Unidos, pero es bastante asequible dentro de dicho territorio. Para poder utilizar el servicio necesitarás lo siguiente. Una cuenta bancaria. La misma servirá para pagar o recibir el dinero. Un correo electrónico o número de teléfono de Estados Unidos. Es muy sencillo registrarte en Cele. Lo puedes hacer con el número de celular o dirección de correo electrónico. ¿Cómo enviar y recibir dinero por Cele dentro de los Estados Unidos? Somos analistas de compañías que sirven para enviar dinero, por lo cual te explicaremos los pasos para enviar y recibir dinero por Cele con la aplicación. Primeramente debes descargar la aplicación de Cele en tu celular, la cual se encuentra disponible para sistemas operativos iOS y Android. Una vez descargada la aplicación, podrás visualizar una lista desplegable donde debes seleccionar el banco u otra entidad financiera donde tienes disponible una cuenta. Por su parte, el banco debe tener un acuerdo con Cele. El tercer paso es introducir los datos de la cuenta bancaria o entidad financiera, principalmente el número de cuenta bancaria y el número de ruta del banco. El cuarto paso es brindar a Cele un correo electrónico o número de celular de Estados Unidos que dispongas al momento de utilizar la aplicación. Luego debes introducir el correo electrónico o el número de celular de la otra persona que desea recibir el dinero por Cele. El número debe ser de los Estados Unidos. De esta manera localizaremos el perfil del destinatario dentro de Cele. Ahora es el momento de digitar la cantidad de dinero que deseamos enviar. Luego pulsamos el botón de confirmación y listo. Por último, solo debemos aguardar que la persona que recibe el dinero realice los pasos de confirmación para que finalmente la transacción se concrete exitosamente. Preguntas frecuentes acerca de Cele. Para que los usuarios tengan la confianza de utilizar con seguridad la aplicación de Cele, contestaremos algunas preguntas frecuentes que a priori son las dudas de nuevos clientes. ¿Quiénes pueden recibir dinero por Cele? La aplicación Cele nos permite enviar dinero de manera tan sencilla, pero solo se encuentra disponible para residentes de Estados Unidos. Por lo cual la persona que desee recibir dinero por Cele deberá tener habilitada una cuenta bancaria de USA, al igual que un número de teléfono personal. El mismo servirá para el registro en la aplicación. La recomendación antes de enviar dinero por Cele es evitar transferir el dinero a personas desconocidas que soliciten un pago prometiendo cosas dudosas. ¿Se debe pagar alguna comisión a Cele por enviar dinero mediante su aplicación? Aunque parezca sorprendente, Cele no aplica tarifas ante el servicio. No obstante, quizá la compañía de telefonía móvil del cual eres cliente aplicará algún costo por la utilización de mensajes y otros servicios que consideren. ¿Cuál es la cantidad máxima para enviar y recibir dinero por Cele? Para la mayor seguridad y transparencia del servicio, se le aplican límites para enviar y recibir dinero. Limitación para enviar dinero. Los límites que se aplican se dividen en dos fases. La primera es la diaria, es decir que no puedes exceder una X cantidad de dinero o cantidad de veces que realizas el envío en un día. Al igual que los límites diarios, también ponen limitaciones mensuales. Es decir, que durante el mes puedes realizar una X cantidad de envíos, al igual que tienes un límite en la cantidad de dinero que puedes enviar. Cuando ya llegas al tope, no puedes seguir utilizando el servicio hasta que comience un nuevo día. Esto es en el caso diario o un nuevo mes, si se te aplica la restricción mensual. Ahora bien, ¿en qué se basan para aplicar dichas restricciones o límites por envío? La compañía intenta posicionarse entre las más confiables y transparentes del mercado, por lo cual estudian el perfil de cada usuario. Número 1. Estudian la cuenta bancaria. Si tu cuenta por lo general mueve mucho dinero al mes, lo más probable es que tus límites de envío sean muy altos. Es decir, podrás enviar una buena cantidad de dinero por día. Por el contrario, si hablamos de una cuenta bancaria con escasos movimientos de dinero, tu límite será inferior, pero podrás utilizar el servicio. Número 2. La frecuencia del envío. Si utilizas L con frecuencia, lo más probable es que recibas un ascenso de categoría, lo cual significa que siempre tus límites irán aumentando por ser un cliente constante. Chequean el perfil del destinatario. Si las personas a quienes envías dinero poseen cuentas bancarias con buen movimiento y también utilizan con frecuencia L, tus límites irán aumentando cada vez más. Nota importante. No te obsesiones por reunir todos estos factores de una vez porque es imposible. Esto se irá dando de manera muy natural. Lo único que debes hacer es utilizar CELE con tranquilidad y transparencia. Limitación para recibir dinero por CELE. La buena noticia es que no hay límites para recibir dinero por CELE, pero ten en cuenta que dependerá exclusivamente de los límites que posea la persona que te enviará el dinero. En conclusión, si esa persona tiene un límite muy elevado, podrás recibir una buena cantidad de dinero, pero si la persona posee un límite muy ajustado para enviar, recibirás una cantidad menor. ¿Cuál es el tiempo estimado para que una transacción de CELE se concrete y el dinero pueda ser retirado? No podemos dar un tiempo exacto, pero por lo general, el dinero que usted transfiere con CELE se encuentra disponible en solo unos minutos. No obstante, deberá tener paciencia en algunos casos porque podría demorar más de un día. Si no ha llegado el dinero, revise si la transacción no ha sido bloqueada, pues constantemente CELE realiza este tipo de acciones cuando detecta que la operación no fue transparente. Pueden ser cancelados únicamente si la transacción no fue confirmada como procesada. Si usted visualiza que la operación de envío aún se encuentra en el estado pendiente, usted puede cancelar su envío. ¿Qué sucede si envío dinero por CELE a una persona que no utiliza este servicio? Este es un caso muy habitual y sucede precisamente por el desconocimiento de muchos usuarios. En el caso de que usted haya enviado dinero mediante CELE a una persona que no haya registrado en la aplicación, automáticamente recibirá un mensaje de texto con la notificación que descargue la aplicación y realice los pasos del registro para poder gozar de su pago. Si aún así luego de la notificación la persona no ha descargado la aplicación de CELE y no ha realizado el registro, el dinero estará retenido en un lapso de 14 días. Por lo cual, usted siendo el que había enviado ese dinero, deberá guardar ese periodo para el reembolso. Pero no se preocupe mucho ya que no hay tarifas extras ni cargos por lo acontecido. ¡Suscríbete al canal! Esto fue la información acerca de cómo funciona CELE. Recuerda que si te ha gustado el video, deja un enorme like y si te gusta este tipo de tutoriales o información, suscríbete a nuestro canal porque estaremos subiendo constantemente este tipo de tutoriales. ¡Suscríbete al canal!